Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022, o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad. La Organización Mundial de la Salud aseguró que la variante del COVID-19 que ha causado la reciente explosión de contagios en India está presente en al menos 44 países de todo el mundo. La máxima autoridad mundial en materia de salud aseguró que la variante del COVID-19 que se encontró por primera vez en India en octubre se ha detectado en secuencias incorporadas a la base de datos de la Gizaire en 44 países en las seis regiones de la OMS y precisó que ha recibido informes de que se ha detectado en otros cinco países. Fuera de India, ha sido en Reino Unido donde se ha encontrado el mayor número de casos de la variante India. La OMS calificó esta semana dicha variante de preocupante. Es una de las razones, aunque no la única, que explica la explosión de casos en India, actualmente el peor foco de la epidemia en el mundo. Se suma así a la lista de las otras tres variantes aparecidas en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, que son consideradas más peligrosas que la versión original del coronavirus, ya sea porque son más contagiosas, letales o resistentes a algunas vacunas. En lo que respecta a la variante India, se ha sumado a la lista porque es más contagiosa. Según las estadísticas oficiales, unas 4.000 personas mueren cada día de COVID-19 en India, donde el balance total de la epidemia roza los 250.000 muertos. Reportando para Última Hora Salud, Fernanda Vélez. Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022, o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salga a la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!